En Barranquilla, sus habitantes no salen del asombro por el crimen de una niña de 16 años que fue asesinada por otra joven de la misma edad. La adolescente muerta estaba embarazada. Vamos a ir en vivo con Argemiro Pión para saber si se sabe ya, Argemiro, cuáles son las causas del crimen y qué dicen las autoridades. Juan Diego, buena tarde. Pues lo que dicen las autoridades es que la menor agresora encontró a su amigo con quien había sido su pareja sentimental meses antes. Y por eso, ante un ataque de celos, le agredió con un cuchillo causándole una herida en el corazón. Esta joven fue llevada hacia un hospital cercano, pero no pudieron salvarle la vida. Lo más triste es que sus familiares están confirmando hoy que la joven asesinada tenía entre dos y tres meses de embarazo. En esta casa del barrio La Manga, en el sur occidente de Barranquilla, se encontraba durmiendo la joven Gina Paola Cadena cuando fue asesinada por una de sus mejores amigas, una menor de 16 años. Inés López, madre de la víctima, explicó lo sucedido. A lo que dice que ella estaba dormida con el muchacho, llegó la mujer del muchacho y le dio una apuñalada en el corazón. El coronel Gonzalo Carrero, subcomandante de la policía en Barranquilla, aseguró que la menor de 16 años asesinó a su amiga por un ataque de celos. La persona que agredió o quien le quitó la vida a esta adolescente había sido la novia de la persona con quien se encontraba en este momento, del novio actual. La madre de la joven asesinada expresó que su hija estaba embarazada. O sea, tenía dos o cuatro meses, el médico, la última vez que estuvo en San Camilo, el médico dijo, mami, sí, mami, es verdad que estoy embarazada, mami. Según testigos, una vez cometido el crimen, la joven agresora huyó con rumbo desconocido y hasta ahora es buscada por la policía. La policía metropolitana de Barranquilla ya está haciendo lo propio para dar con la captura de la responsable, la cual está plenamente identificada. La víctima alcanzó a ser llevada con vida a un hospital cercano donde falleció. Aquí en el comando de la policía de Barranquilla nos reportan que ya saben inclusive la dirección de la casa donde vive la menor agresora, pero que no se encuentra allí en su vivienda. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.